Hola a nuestro alcalde y procederá a este punto de esta hora. Señor alcalde, en nombre de nuestra comunidad, Cojovar, y sus autoridades, queremos hacer aquí entrega de un pequeño reconocimiento a la corporación y a la administración, que pues no es una gran cosa, pero lo entregamos con mucho aprecio. Y dice así de la siguiente manera, reconocimiento al señor alcalde municipal, Reyes Patalios, por el aporte a fase de adoquín año 2016, en Cojoval, 20 de octubre de 2016. Un aplauso a nuestro alcalde municipal, y a nuestra reunión, que compartimos esta alegría con la corporación. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles de todo corazón por este presente, pero sí quiero también aprovechar en decirles lo siguiente. Siempre lo he mencionado, no se preocupe por gastar. Se lo digo con todo respeto, se lo digo con todo mi corazón. Vamos a seguir trabajando, que sea este el único para los cuatro años, independientemente de lo que hagamos. Yo entiendo de que la necesidad, pues, es bastante en nuestras familias, en nuestra comunidad. Pues yo siempre he dicho, aquí lo único que nosotros hacemos, y principalmente yo como alcalde, es servirles. Para eso estoy, para eso me postulé, y no necesariamente tengo que estar recibiendo agradecimientos cada vez que se realiza. Lo único que yo he pedido a nivel de todas las comunidades, que nos respetemos, es lo más importante. Que nos respetemos, que nos querramos como buenos pasioneros, creo que es lo único que yo esperaría. Pero agradezco de todo corazón por este presente, y pues ojalá, como les repito, no se preocupen. Si hay una próxima inauguración, ni siquiera piensen ni ahora qué le damos, porque al final, donde vamos a dejar tantos recuerdos, al final es muy complicado. Muchas gracias a las autoridades, gracias a la comunidad, tendremos presente este reconocimiento. Muchas gracias. Gracias. Gracias.